No han sido meses fáciles para Shakira, en medio de la separación de Gerard Piqué y los otros contratiempos legales que han derivado en la patria potestad de sus hijos. Así como la deuda que tiene con la hacienda española, que ha pedido para la colombiana 8 años, por una presunta evasión al pago de los impuestos, durante los primeros años que ella estuvo en Barcelona. Pero esto definitivamente no es lo único que ha tenido activa a la cantante, pues en el 2022 su padre William M. Barak, ingresó en repetidas ocasiones a centros médicos, por cuenta de los quebrantos de salud que ha presentado. Y por los cuales la cantante no ha podido viajar a Miami, tal y como se lo había propuesto para comienzos de 2023. Según informó Vanitatis, del diario El Confidencial, el padre del artista tendría que ser ingresado nuevamente al quirófano, con la esperanza de que su salud se mejore, o se equilibre, tal como él se encontraba en el 2021, cuando él cumplió 90 años y celebró hasta el cansancio con sus familiares y amigos. El más reciente ingreso de M. Barak fue en octubre del 2022, cuando tuvo una aparatosa caída, y Shakira acudió de urgencia con él en la clínica. En ese momento la cantante, ya tenía los primeros dimes y diretes con Gerard Piqué y medios de comunicación españoles. Ya que habían afirmado que ella había sido ingresada a una clínica, por un fuerte ataque de ansiedad. Tiempo después se le vio en la habitación de su padre, colaborando con las terapias. Sin embargo, se desconoce cuál es el motivo de la siguiente intervención de William M. Barak, los seguidores de la barranquilla tendrán que esperar un comunicado oficial, acerca del estado de salud del padre de la cantante. Y es que El Confidencial también menciona, puede que celebrar su éxito musical sea una forma de tratar de escapar de la dura realidad por un rato, porque además su padre, que había querido mucho a Piqué, no ha sabido nada de él en todo este tiempo. Resulta que William M. Barak, padre de la colombiana, tiene desde hace varias semanas unas serias complicaciones de salud, que lo tuvieron internado en el Centro Médico Tecnón por varias semanas. Y aunque se pensaba que se estaría recuperando a los pocos días, lo cierto es que él continúa muy mal. De acuerdo con el periódico El Nacional de Cataluña, a pesar de que todo estaba listo para su llegada a territorio norteamericano, y Shakira pretendía medicalizar el avión para que su progenitor se trasladara de manera segura. Sin embargo, ya no se ve tan viable, porque entre otras cosas, para que este viaje se lleve a cabo, el hombre de 91 años de edad debe recuperarse de una buena manera. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.